esta la música por ahí cerca estamos calentando la pista aquí ya que se nos enfrío vamos a soltar la firebox y me voy a ir metiéndole a la firebox yo me voy a comprar lo de acero de la pista la mierda señores la pista sabe rica y allá de caguas muestra el sitio mario pisa muestra la pista el nivel que tenemos que ir para que sea el nivel que tenemos que ir como en enero, en febrero salud jose ese cafeillo está la firebox en acción gracias por ver el video y ya estáis aquí estáis un saludo y ya estáis 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 Una vista desde el yunque de aquí, desde Caguas se puede ver el yunque, miren allá atrás, miren allá atrás, ese pico que ustedes ven allá atrás es el yunque en Río Grande, Puerto Rico. Perdón el movimiento, pero es que todo eso es el yunque. Miren aquí los estamos. Ahora vamos a ver el yunque, más cerquita. Eso que se ve al fondo ahí es el yunque. Miren. 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 Pajo 12 Ganeando ahí abajo Ganeando ahí abajo